Aprende a limpiar correctamente tu aspirador a ergo rápido. Unidad manual y depósito de polvo. Retira la unidad de mano y luego presiona los botones laterales para retirar el depósito de polvo. Para quitar los filtros, presiona los botones de liberación. Vacía el contenido del recipiente en la basura. Podrás lavar el depósito de polvo con agua y con la ayuda de un cepillo. La unidad de mano y el cuerpo principal solo deben limpiarse con un paño húmedo por fuera. No laves con agua ni uses sopladores de aire. Prefiltro y filtro EPA. Presiona los botones de liberación para separar los dos filtros. Se recomienda limpiar los filtros cada cinco vaciados del recipiente. Limpia el microfiltro sacudiendo la pieza o cepillándolo. Para los demás modelos que traen varilla, tirá de la varilla de limpieza unas cinco veces. Enjuaga el prefiltro con agua tibia y no utilices ningún detergente. Después del enjuague, sacudí para eliminar el exceso de agua y dejá secar durante 12 horas. Asegúrate de que las piezas estén completamente secas antes de volver a colocarlas en la aspiradora. Manguera y canal de aire. Para limpiar la manguera y el canal de aire, presioná los botones laterales y tirá de la manguera detrás de la boquilla. Retirá todos los objetos que estén bloqueando el flujo de aire en la manguera o en el canal de aire. Después de la limpieza, volvé a colocar la manguera. Rodillo de cepillo. Soltá las trabas, tirá de la varilla de metal y retirá el cepillo. Lava con agua y dejá secar por completo antes de volver a colocar el cepillo en la aspiradora. Para cortar el pelo y cabellos, utiliza el sistema Brush Roll Clean. Limpieza de las ruedas. Si las ruedas se atascan o necesitan limpieza, retirálas con cuidado usando un destornillador. Para más información, consultá el manual de instrucciones del producto.